La noticia está aquí. En síntesis... Como entendido, compañeros, vamos a comenzar a convocar a todos los compañeros de la distancia de calidad para que sigan caminando, el colectivo, el camión, lo que sea, acá en San Pedro con una gran cantidad de RAM, porque, compañeros, no puede ser que las redes de organizaciones sociales, en conjunto con sus dirigentes, hayan ido a Buenos Aires a pedir más trabajo para todos ustedes. Si han conseguido 3.000 metros de Codón, Cunete y Vereda para cada organización social, si han conseguido 8 viviendas para cada organización para que ustedes mismos construyan, y eso tiene un significado cerca de mil compañeros. No puede ser que el Intendente no quiera firmar los convenios, porque el Seguridad tiene acuerdos con otros sectores. Pero parecía que el Intendente se olvidó que los peloteros de los giles, que venimos con la agenda para que hay grandes elecciones, fuimos nosotros. Por eso es que, lamentablemente, venimos pidiendo hace dos meses audiencia, hace dos meses venimos pidiendo que queramos hablar con él y los dirigentes, y no le doy a mis cinco de pelota. Por eso es que hoy se tomó esta medida, de venir al municipio y sí o sí hacernos atender. No nos interesa si está en verdad. Nosotros acá no nos vamos hasta que lo entiendan. Y no nos traigan a mi miedo si viene de la cara a los que nos retienen. Si es noticia, está aquí.